Muy buenas criateros y criateras de youtube, bienvenido a este nuevo video de Star Wars y una ciudad de carabin En la parte de terror, a ver que recuerde, ah si, estábamos en un, claro, primero nos hemos encontrado de vuelta con Tavion Que por si nos acuerdan es una enemiga que nos enfrentamos en el Jedi Knight de Ocast con Kyle Cottern Y ahora regresó y nos enteramos que ella es la que tenía el cetro que le otorga el poder del lado oscuro De la fuerza a sus discípulos y que también manipuló a Ross, como pija se diga Y, ay, me encerré, me encerré, me encerré, boludo Y después, eh, nos destrozó el salel láser y como no tuvimos de otra, tuvimos que querernos ¡Otro! ¡Ay, concha de barra! ¡Saltame, saltame, saltame! ¡Osa! ¿A dónde va, gordo? Ok, y después, ah, entramos a otra, otra misión Donde había que encontrar un atabú de un Jedi caído Y lo mejor de ese nivel es que no parábamos de tirar a los llaves oscuros al precipicio que me encantaba Me divertía mucho y encima había dicho Ah, la voy a pasar mal, la voy a pasar mal, me cagué todo Me rompió todo, boludo Bueno, y nada, pasó al revés, me cagué de risa Me pasó lo mismo que en otro vídeo Que era en un nivel donde fuimos en speeders Y después dije, ah, me encantó esto Quiero ser más ¿Escuché? ¿Escuché a alguien saltando? Claro, este sonido ¡Mierda! Pará, pará, que no sé de dónde ir, boludo No sé si matar al Rancor o salir corriendo por algún lugar Por eso estoy... Que yo recuerdo de haber que correr hacia algún lugar, pero no me acuerdo dónde A no ser que no tenga de otra que agarre tiros al puto este Ajá, ajá, ok A ver, vení Creo que yo sé que... Tengo que pasar por esa parte de ahí, ¿no? Vení, puto Pero... Sí, no, este Rancor... Está tan modificado que... Me va a sacar mucho a los... A los Combine manipulando a los Zenianos, boludo Como el Gargantuo, que fue modificado genéticamente Y le pusieron una armadura de... De mierda De arduo No, bueno, ahora no quiero romper, viste, es mierda duro Me estás cargando ¿Y esto qué hace? ¡Ah, hijo de puta! Pensé que lo había activado de la tiroparte, por eso no hice nada No, no, directamente me vine hasta acá y corté la parte Ok, ahora sí Claro, me parecía, no se rompe, loco, me está cagando ¡Ahí no, ahí no, ahí no! ¡Ahí no, 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 no! ¡Tengo acá cerca! No, bueno Ahora agárratela con él, dale, dale Agárrate con el Rancor Puto de lordo No, dale, eso es un maricón Vení acá, forro ¡Dale! Así me hace el favorcito de matarlo, aunque sea No sé si se puede matar, pero... Vení, vení Votame, vení Uy, no, me hizo mierda Vamos, vamos Ah, sos un maricón Te tenés miedo Si después salgo que escándome... ¡Eh! Quiero traer un dos de la espada ¿Qué pasa que no me ponen llegados oscuros? Pero no, acá es diferente Ahora ¡Vení, maricón! ¡Dale, dale! ¡Anda para allá! Bueno Terminé matándonos a la concha de tu madre Hubiera sido re pico que... De haber hecho el... El saltito ese Y después lo empuje por el otro lado ¡Hijo de puta! Ese me hace acuerda mucho a los macólitos Sí, el de Force Onish El de Force Onish 2 Este me dejó 50 de herida ¿Se cayó de cara? No, bueno ¡Míres acá! ¡No! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Conchudo! ¡Usa! No saben qué puede ser eso Bueno Mejor no me la agarro más con nadie Y me escapo a la mierda Porque este hijo de puta viene por todas partes El rancor más loco, boludo Me hace acuerda un poquito al zancudo loco De dejarle dos en el piso de one ¡Ay, mierda! No, no No quiero morir No quiero dejar de respirar La reta ¡Ah! ¡Uy, no! ¡Ay, coche de baile! ¡Ay! ¡Con permiso! ¡Wii! ¡Ay! No vemos No vemos, macho ¡Eh! ¡Uy, Dios! Está en toda parte Estos llenos oscuros Detente tú Yo no sé si el rancor Está viniendo hasta acá Yo escucho No, no, boludo ¡No! ¿Por qué apreté dos veces? La concha del mono, boludo No sabía que había cinemática Lo salté, boludo Lo salté, lo salté Por eso estoy... Puta madre Qué pelotudo soy Espera, voy a hacer corte Igual, tampoco quiero Tampoco quiero perderme de De algunos Baimitos ¿Qué hago? Ah Acá se había abierto la puerta No sé cómo Bueno, espero que se abra Espero que se abra A ver, me está Ahí está el... ¡Notch! ¡Sí! No sé, voy a abrir Todas esas puertas Los urbis Haciéndole activos Acá al killer Literalmente En el Dead by Deadly Mirá, ahí viene Ahora sí Se animó Se animó Se animó Sí, puto Me encanta Cómo el rancor Los boludea Es que soy poderoso Lo que quiero Lo que pasa es que Me estoy aburriendo de pelear Entonces quiero escapar Bien Ja, 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 ja Ja, 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 ja Eh A ver, ¿qué pasa ahí? Ajá O sea, ahora puedo subir por ahí Bien Por eso Por eso quiero estar atento A las cinemáticas Porque si no hubiera visto eso No hubiera sabido Qué carajos era O bueno, capaz que sí Pero puede pasar de todo, loco Y la pregunta es ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Tengo que Dar la vuelta Mira cómo soy No, no, no Eh, vos Aléjate Aléjate Yo no soy tu rival acá Tenemos un enemigo en común Este rancor de acá A ver si le hacen algo de daño Al rancor este, loco Ah, bueno Yo me puse Yo me quedé viendo Para ver cómo el rancor Lo mataba No para que me haga mierda Mira, mira, mira Come, come Mira, come, come No, bueno No me quiere comer Tengo sabor a Pija La concha del mono Eh Supongo que tengo que dar la vuelta Está haciendo mierda todo Ok, escucho un sal de láser A lo lejos Y la concha del mono No sé si estoy yendo Para el camino correcto Pero yo por las dudas Como en el momento No sabía si poder pasar arriba Porque el rancor Hijo de puta venía Estoy viendo por acá Si hay algún otro camino Y las putas que lo aparearon Dejen de aparecerse Bichos de mierda En mi monitor Como hace calor y de noche Vienen bichos Ok, ok Es por acá, ¿no? No, para acá es donde vinimos Y después el rancor rompió La puerta grande Bueno Todos los llaves de oscuro Están muertos acá Sigo escuchando Sal el láser, blud ¿Puedo romper eso? Me cago en todo ¿Dónde están, boludo? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está? ¿Fue a buscarlo? Quedo abajo del mapa No, no, no ¿Qué le habrán modificado del rancor, no? Para que escupa Llamas Ay, no Me siento dead by tele, boludo Literalmente El rancor es el killer Y yo soy el surbi, boludo ¿Qué verga tengo que hacer acá? Para, no seas mamón, boludo No sé qué ¿Qué verga hacer? Y si no, parezco la loma del orto Me cago en todo ¿Qué va a saber? Yo creo que voy a morir Ah, para Tengo que Ir arriba Uy Joder puta Me iba a subir por ahí Me cagaste Dios, esta La última vez que juego esto Sí, me costó también saber Qué hay que hacer Así que no es la primera vez Yo no sé si Donde estoy yo Lo puedo romper Espero que Siga, rompió Eso significa que no es por acá Y está detrás mío El curioso Bueno, ahí voy Ahora, ahora Oh No, tampoco ¿Cómo pija Escapo de ese ranco? Esa es la gran pregunta ¿Están detrás de eso? Ah, ah, ah Ok A ver Creo que Creo que se hace Que hay que hacer El rango lo tengo que romper ¿No? No No, lo entiendo Ey Ey ¿Qué? ¿Pero? ¿No lo tiene que romper esto el rancor? Te imagino que lo he matado ¿Qué tengo que hacer, boludo? No sé cómo pasar La concha de tu madre Cerra el orto No, no lo entiendo Sí No, no se Lo escucho en todas partes ese tipo No sé qué onda No, bueno Qué rápido vino ¡Qué velocidad tiene, hijo de puta! Tengo que romper esto también Bueno Al menos sé que eso puede flotar Mira, me agarra igual No sé si cagarme de risa o... O bueno, estar tranquilo No, bueno Tampoco quería que me mate a mí Ya sé No me sale Tengo velocidad Listo Bueno, no sé Capaz que le hacía daño Por eso dice que explotara Anda a ver si ese rancor se puede matar Entonces mi duda es No sé cómo pija ¡Seguir! Esto ni siquiera se puede romperlo No sé cómo llegar hacia vos Ese es el tema Ese es el punto troleado De arduo O tengo que escalar La concha de tu hermana No sabía que tan alto podía llegar Boludo Mierda que puedo volar ¿Cómo voy a saber que iba a llegar tan alto? Por eso me quedé recalculando con un pelotudo Bueno Jejeje Puto Pero bueno Si Si, si Claro, eso Como salían partículas Cada vez que le pegan con el ser láser Entonces eso significa Que se puede romper No Me la podés chupar entera, puto Decirle eso al rancor A ver si te gana A ver si le podés ganar No puedes escalar No puedes escalar Hmm ¿Voy a decir? Ah, bueno Parece que el rancor no No quiere No quiere llamar mal la atención ¿No? ¿Qué pasó, rancor? Puto Rancor Ahí está Jejeje Míralo Ahí está Tenemos al rancor Ahí lo tenemos Al rancor Señores Venga Acabe con esos Putos Ajá Allá es donde tengo que ir Tengo que pasarlo por encima No, bueno No sé qué hice Pero bueno Llegó, 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 llegó Llegué Ah, no, mentira No tengo que ir por acá Pero bueno Al menos Sé que hay botiquines ¿Puedes cerrar El culo? Ay Bueno Al menos no me ha dado tanto daño De caída Como pasaba ¿Qué fue eso? Encima se cayó el otro Se escuchó No puedes escapar ¿Dónde estoy? Ah Acá ¿Qué? No estoy haciendo nada Estoy simplemente parado Como un pelotudo Ahora sí Oye, Krating No sé qué intenté hacer Pero bueno Veamos si eres muy bueno Si estás tan bueno No, bueno Me salió re mal Qué difícil Es ese parkour acá Y ahora se lo ha recomido el otro No sé Para qué bajar Ah, no Es por acá Qué boludo No sé por qué Había pensado que tiene que bajar A ver Reventa eso A ver si te hace algo No No, hijo de puta Espero que valga la pena Mirá si al final de todo Me lo tengo que enfrentar Porque yo no me acuerdo Si había que matarlo O sea, con estas armas Puta madre Siempre me olvido Que me tengo que alejar Ah, no Me morí justo Mucho antes de que Mi HUD desapareciera Tipo, re duro ¿Sabes qué, gordo? Te lo voy a reventar yo Y no puedo Porque me quedé sin maná Ahí está Sí, parece que sí vale la pena Al menos lo re aturdí Al bicho este No, la concha tuve Otra vez, boludo Claro que apreté Muchas veces, boludo Si estás nervioso Ni con velocidad fuerza Puedo irme a la mierda ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Va, 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 va No, bueno No, bueno No Uy Capaz que fue una total pérdida de tiempo Lo que hice Pero bueno ¿Qué haces, boludo? ¿Para acá? ¿Te fuiste? ¿Para ahí? ¡Inferno! Lo hizo solo No me jodas Tengo dos obstáculos De instante Tengo miedo Ah, no se puede ser tan pelotudo Parece, ¿no? Listo Ahora te la devolví Porro No Me equivoqué de botón Escuché ¿Lo escuché en inglés? ¿Qué? ¿Qué hiciste, boludo? ¿Qué carajo? Está re duro No, bueno Y me agarra a mí Bueno, me agarró a mí Pero al otro Lo mató O sea que lo que hice Fue total Una total pérdida de tiempo Yo no puedo ser más No, no soy pelotudo Yo no sabía que tenía que hacer eso No me jodas Come el arranco el zorro Yeden Creemos que los de la secta Iban a soltar a ese rancor mutante En medio de la ciudad Para aprovechar la confusión Y robar mercancías, créditos Y todo lo que pudieran Lo has hecho muy bien Luke y yo Hemos estado intentando descubrir Qué es lo que Tavion Pretende hacer Con el cetro de Ragnos Pero no hemos conseguido Nada todavía Estate atento a los rumores Sí, esto lo aclaré Porque si no se Uy, me di cuenta De la copra El logo Esto lo dije Porque si no se me cagan de risa Como Este se conoce del juego Te cagas a pedazos No, no, no jodas El erudito Jedi Tyone Conoció hace poco La existencia del planeta Yalara Gracias al Jedi Holocron El planeta Era antiguamente El hogar De una pacífica Pero primitiva especie Que no estaba lista Para integrarse En la sociedad galáctica Por ello El maestro Jedi Brodenkelverdox Aprovechó la energía del planeta Para crear Un dispositivo de encubrimiento Que ocultara todo el planeta Y evitara que fuera descubierto Pero ahora Alguien ha descubierto Yalara Ve a Yalara Ah, el planeta Ok Y averigua Si alguien más Ha estado allí Si 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 Hay riesgo De robo Del dispositivo Del encubrimiento Será preferible Destruirlo Antes de que caiga En las manos equivocadas Ese dispositivo de encubrimiento Es demasiado poderoso Para que caiga En malas manos Ya sean De la secta O de otros Será mejor Destruirlo Bueno Bueno Curación Nah Protection Arma Sale el lacer Tuki tuki Tuxo Uy, uy ¿Y esto qué es? What the fuck? What the fuck, man Creo que hasta acá había llegado Creo que fue hasta acá Donde sigue el Con el Genia Knights Academy Ajá Parece que no hay nadie En casa Supongo que tengo que Llegar hasta la parte De arriba Y desactivar El dispositivo De encubrimiento Ok No Jaja Le erraste Le erraste otra vez Vale, loco Vuelve a errar La cinemática Pero cuando empiezo A jugar Me pegas en la cabeza Sos un pelotudo Un cagón sos No tienes Ningún 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 qué Blum Ah, pero sí Eso se puede explotar Bueno No sé Uy, se están cagando tiros ¿Puedo nadar? Sí Uy, qué es Qué es un So defecto Blum Al agua Ah, de snake Ah, de snake Uy, no Es veneno Es venenoso Bueno, bueno Que carajos Son esas Esa raza Blum No Eh, eh, eh Eh, eh Por acá Por acá, viste No Amigo, es de noche Y hace 30 grados afuera No puede ser Voy a pensar Que, no sé Iba a ser 18 grados Yo qué sé Todavía es marzo Y No, bueno Empezó marzo Todavía sigo sin calor Blum Qué paja Yo no quiero que se vaya El calor Prefiero el frío Ahora todo el mundo Me ha odiado Porque amo el frío Viste Madre mía Qué pichos de mierda Mosquitos Putos Sácanse El monitor Forros Eh, dónde era El ventilador ese Hijo No, no Amigo Estaba creído Que ese era El asesor Por eso Me quedé ahí Ah, ok Bueno, mira Uy No, no Bueno Ah ¿Por qué me lo tocuté? Oh Ah ¿Eres uno de los nuestros? Sí ¿Eres uno de los nuestros? No No No, llegué A ver A ver A ver Mira, ha sido otra Ya sea el rayo Lo desintegraba Vene Vení Jajajajaja Cómo me encanta Volvear los vuelos A la verga Vale ¿Qué le aplicaste? Empujón de fuerza al otro Ese no fui yo Si no, ya me he pasado más de una vez Siempre atacada de arriba abajo O sea, no No era ni de costadito Ni de diagonal No, no, no Hacía Punto de control Hijo de puta Sabía que me gana Hacer algo que parecía Toma A la verga Por favor Shaden Deja de atacar así Pues nervioso A la verdad No 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 puedo hacer nada Uy Me cayó Carajo Cómo se levantó Ruy Esto es re duro Sing with me Arre La puta madre Que bronca Cuando me agarra Cuando me hace eso Pues si Yo vine a la mierda No, bueno Hacíamos siempre lo mismo Y no terminamos nunca Uy, no se entendió nada Ok Está para acá Para que recargo toda mi fuerza O si no Voy a parar Vamos a la gran sesión Carajo Carajo Estaba un tipo volando Seguro Por hijo de puta Vos jodes con succionar la fuerza O yo jodo con empujar No Ay No puedo tocar el coso ¿Qué? ¿No estás muerto? Ah, porque hay más acá Ah, no Ah, no Ah, no Para, para, para Seré Hop, 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 hop Hop ¿Quién fue el puto que me disparó? No Al agua No, al agua no Al suelo Uff Se llocó contra mí Y se murió No, no Se murió Lo bueno es que si te maxien los poderes Que ahora No se te gastan más rápido Y lo puedes volver más fácil Y más Son más fuertes los poderes Por así decirlo O sea Hace más efecto Eso voy No sé qué hice Pero bueno Puedes cerrar el orto No te puedes esconder eternamente Hay dos Ah, no Ahora Ahora es un Sin salerazo Me tiras raso Puto Era un hijo de puta A la barriga Callate Puto Siento tu presencia Siento tu placer Están matando Entre ellos ¿Cómo yo cuando Queda en eso? ¿Qué es eso? La ira de fuerza Siento tu presencia No, bueno Me mata el otro Por Derecha Izquierda Digo Siento tu presencia Siento tu presencia No, bueno No, bueno No, no No, no No, no No, no Uy Le corté el brazo A la mierda Bueno, bueno Que sí que iba a morir No, por mí no Pilotudo No llegarás muy lejos Si, nulo Detrás suyo Tiene nulo Bludo Al agua Madre mía Que maricón que sos Se cayó No, no, no Tipo Cayó justo su cara En el piso Y no No se cayó Tipo Me encantó Eso Si hubiera sido Un rato Si hubiera dado La cara Contra el Cosi Seguro Y ha sido Cayendo A eso Voy A la mierda Ah, se tiró Solo Eh Y llegué yo Y pum Ah, ok Llegué yo Y lo tiró A la verga Así de simple Y se aparece Y desapareció Ese cacharro Los demás Nogris Ya han sido Llevados a casa No hemos recibido Noticias de la secta Desde hace unos días Pero no creo Que hayan decidido Esconderse Deben de estar A punto De cumplir su plan Espero que les haya gustado Este video Suscríbete Si les gustó Dejalele Comentas Dejalele Comentas Y no te Dejale Si les gustó Mucho Para que se nos gustó El próximo Dejale Chau 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 Chau